bueno estoy montando la ancla este paso este paso hasta llegar aquí este paso creía que lo tenía grabado y no lo tengo grabado de todas maneras en la descripción del vídeo dejaré el enlace para que lo podáis ver desde del otro modelo que monté el Galeón San Francisco que el sistema de montaje de la ancla es el mismo. Voy a seguir por donde me había quedado con esto yo pensaba que lo había grabado pero estaba buscando a ver por donde me había quedado y lo cierto es que no lo tengo grabado. Así que ahora voy a anudar aquí con el nudo que siempre os enseño de este de esta manera que es un nudo que uso para empatillar el anzuelo entonces aquí le doy dos o tres vueltas no le voy a dar más, lo meto por aquí, por esta gaza de aquí y voy tirando voy tirando de los extremos aquí estoy trabajando de oscuro con oscuro y la verdad es que no lo veo muy fácil y la verdad es que queda muy bien aquí estoy trabajando de oscuro con oscuro y la verdad es que no lo veo muy bien y voy a dar más corto de sombra Bueno, ya tenemos dos partes, las vamos a hacer así. No sé si se ve bien, hago una gaza y lo que hago es ir dando la vuelta y pillando los dos hilos. Vamos a los dos extremos. Uno, dos, tres y lo meto por aquí. Y ahora lo que hago es que voy tirando poco a poco de uno y de otro. Vamos a ver si le doy la vuelta aquí. Vamos a ver si le doy la vuelta aquí. Vamos a ver si le doy la vuelta aquí. Vamos a ver si le doy la vuelta. Vamos a ver si le doy la vuelta. Vamos a ver si le doy la vuelta aquí. Vamos a ver si le doy la vuelta aquí. Vamos a ver si le doy la vuelta aquí. Vamos a ver si le doy la vuelta aquí. Vamos a ver si le doy la vuelta aquí. Vamos a ver si le doy la vuelta aquí. Ya os digo que hasta llegar a este paso os dejaré el enlace para que lo veáis como lo hice en el galeón San Francisco. Es el otro lado aquí. Es lo mismo. No tiene mayor perla. Ahora aquí. Sería la ancla. No lo voy a poner porque quiero. Porque quiero pintar el ancla de negro. Lo tengo puesto pintado en gris. Pero lo voy a pintar en negro. Lo dejaré así. Voy a explicar que ahora tengo que poner una anilla y de la anilla coger el cabo que iría amarrado a la cubierta, digamos el molinillo de llevar el ancla. Voy a seguir arruinando aquí. La otra pieza. 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 ¡Gracias! Tengo dos hilos de dos carretas de hilo, pero tienen una pequeña diferencia de tono. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Bueno, como ya veis, ya he terminado de poner la refuerza aquí, aquí están las dos, faltaría poner las anillas y los dos cabos que van a la cubierta. Bueno, voy a entrar el ancla. Voy a usar este cabo más grueso. Gracias. 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 Bueno, pues ahora tiro de este cabo para ir metiéndolo. Como veis, se va estirando. Este lo que hace es apretar arriba y este otro esconder ahí el cabo. veis que queda muy bien. Y ahora esto lo podemos, lo podemos para que en esta gaza de aquí quede más pequeña, lo que hacemos es que estiramos el nudo para abajo y ya lo ajustamos al tamaño que queremos. Tiremos un poquito más. Ahí. Y ya está. Bueno, lo que hacemos es que pasamos la raya por aquí y cerramos. Le damos la anilla y la vamos a esconder en la unión de la, la escondemos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer, pues vamos a darle un puntillo de pegamento aquí y otro aquí. cortaremos el exceso de este cabo. No. No, no, no. Así que las dos amplas terminadas. Bueno, estoy tratando de buscarle una lógica a la maqueta a la hora de amarrar adelante. Bueno, estoy tratando de sujetar el ancla o de sujetar el ancla cuando estaba pisada, que estaba navegando, porque la verdad es que no le encuentro una lógica a que el ancla esté aquí amarrada. Y cuando dijeran de echar el ancla al agua, ¿qué pasaba con este cabo? Lo soltaban, lo sueltan junto con el cabo que el ancla y luego para recuperarlo, que tiene la misma longitud este cabo que la profundidad del ancla? Bueno, no lo sé. Tampoco las imágenes que tenemos del modelo. A ver, yo he visto este barco en el puerto de Palo y la anclada, bueno, pues va aquí atada como... Con un cabo, pero no sé exactamente cuál es la función. Así que bueno, pues yo lo voy a amarrar aquí. Y si alguien tiene información de cómo se... Por qué sentido tiene este amarrar aquí el ancla de arriba, pues, que me lo digan. Siempre estamos a tiempo de rectificar. No me entiendo muy bien qué sentido tiene esto. Y además yo lo voy a amarrar así No, tampoco me voy a complicar la vida Porque es que no Realmente no sé Y ahora este cabo grueso Que es el que se supone Aquí tenemos el molinete Esto va dando vueltas Y aquí, por aquí Va subiendo el ancla Yo voy a meter Voy a meter este cabo aquí Dentro El ancla no va a tener ninguna presión Voy a estirar de esto Lo voy a dejar aquí así un poco Un poco sueltecillo Así que no quede muy feo Voy a poner aquí Un poquito de pegamento Ahí ya está Y ahora voy a colocar el otro Un poquito de pegamento Y... ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya tenemos la montada. Gracias.